De Rancho Lanzarana, su compa Roddy Félix, se lo hace a mi compa Paco, mi compa Mike y Puro Empresa MR, se llama Correo Aventura y dice así más que la compa Lalito, dice Paso a paso fue entrando en el camino Por veredas puertas se fueron abriendo Y aquí andamos trabajando bien macizo En pilas para lo que sea en el trabajo Se los presento su apellido de Ventura En el Valle de San Fernando Porque tranquilo, el joven es muy sencillo Es de pleitos, eso no va con su estilo Amistades grandes le tienden su mano Y su culpa nunca lo dejan abajo Un saludo para el pir y el tacuache Saben, cuentan con mi apoyo Al relajo la encerrona, aunque no falte la abandona Que me canten mis corridos, quiero disfrutar ahora Que me va saliendo el sol Y esta es otra amanecida De Jalisco es el chaval o buen amigo Juliacán está muy agradecido Esa gente como me ha echado la mano Sinaloa por ti yo fui adoptado En Culinchi recorriendo las colonias Con esa gente me ha ambientado Compa pollo sabe, estamos bien al tiro Al tocayo en las grasas se lo reitero Sentarme gente fina en el trabajo Me encuentro en el jale muy relacionado Esa rama verde que varios codician a como me ha dejado No puedo irme sin mencionar a un amigo Es el que me enseñó y me dio en el camino Es el bueno y el que manda en el equipo Mi respeto salgo mirando un sombrerito Al de la camisa blanca un saludazo a ese viejón como lo admiro Al relajo la encerrona que no falte la abandona Que me canten mis corridos quiero disfrutar ahora Me va saliendo el sol Y esta es otra amanecida Al relajo la encerrona que no falte la abandona Al relajo la encerrona que no falte la abandona